Hola. Antes de empezar quiero aclarar que el vídeo fue hecho solo para entretener y no para burlarme de nadie al contrario es un agradecimiento a las personas que me han apoyado en mis comienzos muchas gracias los quiero mucho y espero disfruten el vídeo. Se fue la luz de toda la ciudad, ya me dio madre, no tenemos wifi, ahora no podré venir ni siquiera un que está ahí, por favor, ven al nieto, pasale a las jefes, vamos por favoritos. Hola, hola, oye, ¿tú qué prefieres? Maluma, Ozuna o Mario Bautista. No sé, soy un hombre. Gwen, te haces pasar por gay para tocar a tus amigas. Me llaman Mimir, el hombre más listo que existe. Hola, mamá. ¡Ah, senpai! ¡Silencio, hijos de pu... ¡Ah, vuelve a la cama, papi! ¡Cállense! ¡Pásame la cerveza! ¡Hazme tu p... senpai! Como es tu amor por mí, cuenta las estrellas del cielo y averígualo. Me llaman Romeo. ¡Ay, es infinito! No, una pérdida de tiempo. ¡La poja enloquecista! Gwen, te decían que vieras el video de la moto porque hacían cosas chidas. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Unos momentos después... A día de hoy sigue con traumas. ¡Adiós, me tengo que ir! ¡TQM! ¡Ay, qué lindo! Yo también te quiero mucho. ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Ja, ja! ¡TQM significa tengo que madrugar! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! ¡Hola, bebé hermosa! ¿Cómo estás? ¡Espero que bien! ¿Qué cuentas? ¡Puta, tíasco! ¡Cómo quisiera que algún día de estos me pidieras que me case contigo! ¡Señor! ¡Qué suerte tienen algún... Corazón, me encantaría hacerlo, pero sabes muy bien que no tengo casa ni auto. No tengo un buen trabajo y tampoco una cuenta bancaria. ¡Soy una vergüenza de mi especie! ¡Te quiero como mi esposo, no como un cajero automático! ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasan. Cuando tus compas y tú planean pasarse las respuestas del examen, pero a todos les tocan versiones diferentes. ¿Quieres ver un truco de magia? A ver, desaparecerá el peluche que está a tu lado. ¡No hay ningún peluche! ¡Exacto! Y el mago enmascarado lo logró de nuevo. ¡Qué onda, hermano! ¡Ya se me hizo! Hoy pasé todo el día con la chica que me gusta. ¡He vuelto! ¡Wow! ¿En serio? ¿Quién es? ¡Andrea! ¡He vuelto! ¡Wey! Pero creo que a ella no le agradó mucho pasar el día contigo. ¡Mira! Lo que acaba de publicar en Facebook. ¡Qué pinche día más aburrido! ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! ¿Por qué me persigue la de Scross? Bueno, el profe de física escoge al negro para el equipo de baloncesto. Eso se le llama estrategia. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Bueno, ya me tengo que ir. Me agradó mucho hablar contigo. Mañana continuamos. Bueno, más al rato. Descansa y que sueñes con los angelitos. ¡Adiós! Tú no es normal el puto frío que hace. Tengo los pezones que podría cortar hormigón ahora mismo, o sea. Cuando en la fiesta infantil rompían la piñata. Te rompiste. Y todos se tiraban por los dulces. ¡Crear la troya! Fin. Bueno, espero les haya gustado el video. Si es así no olvides dejar tu like y suscribirte. Si aún no lo estás y decirme qué te ha parecido y qué parte fue tu favorita. Muchas gracias.